Me hice un desnudo aquí, con las manos. Para mí la foto significa todo, mi vida completa, mi tiempo, mi manera de concebir la realidad visible, el mundo, la realidad, todo lo que me rodea, es a través, y ha sido a través de la fotografía. Como un medio artístico, la fotografía creo que es un medio, actualmente, si no el más poderoso, uno de los más poderosos, por la velocidad de influencia en los sentidos que tiene, inmediata. Entonces, por ese lado, por el lado de la comunicación, la fotografía es un medio poderoso. Ahora, por el aspecto artístico, intrínseco de lo que tiene la imagen en sí misma, creo que eso es algo muy personal, que toma características personales, psicológicas, emocionales, de quien se dedica a hacerlo. Primero, es la belleza, ¿no? Es la belleza en sí misma, en su esencia tal, lo que me mueve a mí, principalmente, a captar una imagen. Es un poco contradictorio, porque el fotógrafo que busca la belleza, la realidad lo hace que se tope a veces con situaciones muy tristes, deplorables, donde la condición humana ha sido dañada, la dignidad. Entonces, tú piensas cómo es posible que la belleza esté actuando en esas situaciones humanas, ¿no? Tienes primero una idea de por qué lo haces, de por qué estás allí. Las tomas, si bien son intuitivas, son a nivel muy subconsciente, ya, digamos, la selección, el revelado, todo lo demás, pues responde a, no sé, primero a la idea que tienes, y luego, pues los aspectos técnicos, ¿no? Que tienes que superar. Yo quería, de alguna manera, fundir en una sola cosa lo documental y lo artístico, ¿sí? Y mi cuestionamiento era cómo amalgamar esta cosa. Tal vez no estaba suficientemente, no tenía todos los elementos para hacerlo, no los había conjuntado, ¿no? Y creo que con el paso del tiempo, ¿no?, pues uno los va adquiriendo. A través de muchos años yo he desarrollado un portafolio de fotografías sobre las ceremonias y los rituales indígenas de México. Mi trabajo, y todavía es, pues, artesanal, ¿no?, si se le puede llamar de alguna manera, ¿no? En el caso del papel amate, por ejemplo, pues tiene una historia, ¿no? Yo aprendí desde joven, cuando tenía 23 años, con Manuel Álvarez Bravo, a imprimir fotografías en paladio, con la técnica de paladio, que es una técnica muy fina en fotografía, que se usa para impresiones finas, de gran calidad, y que duren mucho tiempo, ¿no?, que trasciendan a través de los siglos. Aprendí esa técnica y luego, después, viajando y viendo materiales y buscando nuevas formas, ¿no?, empecé a imprimir fotos en paladio sobre papel amate. Sí, cuando vine acá en San Agustín Guapan, la primera vez, en 1992, vine con Jonathan Amir, el antropólogo. No había, en ese año no había carretera pavimentada, solo era terracería. Entonces, cuando entrábamos en el coche, era una polvadera tremenda, de polvo blanco de la carretera. Fui con, la primera vez, con Mónica, que era mi compañera, en ese año, con Monique Boguá. Entonces, eso me ayudó porque el hecho de que yo fuera con mi compañera, también, pues, hizo que mi relación con los nahuas fuera cordial, muy, ¿no?, en muy buenos términos. Entonces, las primeras veces, me quedé en la casa de uno de los pintores, que es Inocencio Jiménez, y Florencia, su esposa. Entonces, como yo iba con Mónica y Florencia, se hicieron muy amigas, ¿no?, entonces, pues, eso ayudaba a que mi entrada fuera muy cordial, ¿no?, muy buena. Entonces, eso me ayudó porque pude trabajar con mucha libertad en la comunidad. A mí me cayó muy bien cuando Jonathan a mí me invita, porque esto venía como a enriquecer, para mí más, el hecho de seguir trabajando vinculado a comunidades indígenas. El hecho de que los nahuas pintaran también el papel amate, ¿no?, a mí se me hizo como una, pues, como una feliz coincidencia, como algo que cazaba muy bien en ese momento. A mis intereses, a mi visión, a lo que yo estaba haciendo fotográficamente. A mí me inquietaba mucho y me interesaba mucho ver cómo reflejaban los pintores nahuas su pintura, su forma, su visión, ¿no?, para, como, como alguien que también se dedica a lo visual, ¿no?, no deja de ser interesante. Yo había ido a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en noviembre de 1991, a presentar mi libro, Vidas Ceremoniales, que acababa de salir, y estando ahí en Guadalajara, en la Feria del Libro, conocí a Jonathan Amid, y él fue a la presentación de mi libro que yo hice ahí en Guadalajara, y me buscó y me comentó que le había gustado mucho mi libro, porque en esos años se estaba dando la lucha que los nahuas llaman los años de la presa, donde tuvieron que organizarse todas las comunidades y dar una lucha política para que se suspendiera la construcción de esta presa. Fue en esos años que Jonathan me invita a participar, ¿no?, la idea era publicar un libro que incluyera estos 15 amates de los pintores nahuas contando su historia, y entonces también iba a incluir el libro, quería invitarme para que se incluyera un portafolio de fotos, de fotografías mías, donde se diera una semblanza de estas comunidades en lo que se refería a vida cotidiana, a la vida ritual y ceremonial, y a la lucha política que estaban dando en lo que se refiere a la construcción de la presa. Aunque el contenido de las fotos no fuera estrictamente político, aunque fuera ritual o de vida cotidiana, de cualquier manera daban cuenta y servía y empujaban para que se apoyara el proyecto, entonces en ese sentido se eran políticos. Y también cuando iniciamos el proyecto se trataba de que el portafolio tuviera la parte cotidiana, la parte ritual y la parte política. Aquí tengo una hoja de papel amate que compré en San Pablito, Pahuatlán, en la zona Otomía, en Puebla, totalmente hecho a mano. Si lo vemos aquí se puede ver muy bien la fibra, la fibra de la corteza del árbol, que es lo que a mí me gusta mucho. Entonces yo esta hoja de papel la voy a hacer sensible a la luz. ¿Cómo la voy a hacer sensible? Utilizando tres químicos, imprescindibles, necesarios, para preparar una emulsión que cuando se juntan en reacción química, esa emulsión se hace sensible a la luz. Por eso tengo ahorita una luz muy suavecita. Esa solución de paladio es sensible a los rayos ultravioleta. Por eso aquí con esa luz no pasa nada, porque es tan suave la luz que no alcanza a quemarse la solución de paladio. Estos blancos son para hacer las pruebas para las fotos de San Pablito. Ok. Y estas son para el, una para el danzante y otra. Sí. ¿Y este proceso así tú dónde lo aprendiste? Este proceso yo lo aprendí cuando trabajaba con Manuel Álvarez Bravo, mi maestro. Él hacía también portafolios de paladio, pero usando papeles finos de algodón, ¿no? Entonces todo este proceso lo hacíamos allá. Y me lo llevo al sol, esperemos que haya sol y que tengamos suerte. Y me voy para arriba a buscar la luz. Ahorita va a ver, pero muy poquito, muy chiquito. No creo que nos va a alcanzar. Dime. Un minuto. Sí va a ver solo otra vez. ¿Verdad? Sí. En el reflejo del cristal se ve muy bien. Ahí está. Mira qué bonita. ¡Guau! Este es Mauricio. Roberto Mauricio, el pintor de San Agustín Guapan Guerrero. Está aguantando muy bien este papel. ¡Guau!